Engano Desespero, desesperación Desespero ¿Usted quién es? Soledad No sé su nombre Tampoco sabe Y otro sin nombre ¿Cómo? Hay uno sin nombre Ok Esta ¿Qué? ¿Qué? No entiendo No entiendo Me dice y no lo entiendo Me dice y no lo entiendo Te dice y no lo entiendes No No me importa Pregúnteme cuánto me importa Desinterés Desinterés Ok Apatía Apática Desinterés Interés Ok tortura Bien Entonces que hace un ladito ahí ok Ok No me quedo para siempre No te cae pronto Un momentico En el nombre de Jesucristo Ok Todos los demonios de soledad Dolor Repudio Engaño Desesperación El sin nombre El apatía Desinterés Todos los demonios que están ahí Que se mencionó ahora Incluso los demonios no mencionados Recojan sus cosas de ahí Y se marchan para siempre De esta mujer en el nombre de Jesucristo Sagan todo de ahí ¿Qué? Su corazón va a fallar También 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 El demonio de asesinato También te vas de ahí Ataque el corazón También te vas de ahí En el nombre de Jesucristo Fuera Ataque el corazón También Hasta que el cardia Todos se van de ahí En el nombre de Jesús Desucupenla Para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera va a ir Infarto Infarto También se va a infarto Vete ahí Infarto El nombre de Jesús Para siempre Desucupenla Todos los demonios mencionados Se van el nombre de Jesús De ahí Esta mujer para siempre Y se van cada uno Su reino No se quedan Un solo demonios Esta mujer de Jesucristo Su cerebro es mío Su cerebro es mío Su cerebro es mío Tortura Tortura Dígame Los demonios se fueron Que ya se fueron Pero que se fueron Todo ya No lo sacó Te pregunto Se fueron todos ya Sí o no Sí Por ahí quedan Unos Quedan unos Están recogiendo Cosas Circulatorio Sanguíneo Circulatorio Sanguíneo Empático De endocrino Recuerdos 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 Olvido Olvido Se escondió Sacan todo Sacan todos Sacan todo Tú te quedas Último Tortura Sabe circulatorio Sabe sanguíneo Sabe endocrino Sabe enfáticos Recuerdos Olvido Salen todos Ahí en el nombre De Jesús No, no Están metidos En esos En esos sistemas Del cuerpo Sistema Sistema Ok 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 Sistema Salen todos Sus demonios En el nombre De Jesús Sistema Reimperatorios Sistema Docrino Sistema Linfático Salen Todo Ahí El nombre De Jesucristo Todo Es bueno Que sale Esta mujer Recoge Todas Sus cosas Y se marchan Para dentro Del abismo De inmediato Y nunca Marecen Esta mujer En el nombre De Jesucristo Y se van Todo Su reino Includo De bueno Que tengan En otras Personas Colocado Que afectan A esta mujer Se van Todos Esta mujer Que a libre Ahora El nombre De Jesucristo No Pero esta vieja Que es buena Y no tiene Que ser buena Tiene que ser mala Aunque no quiera Se fueron todos Ellos Tortura Ay si Pero no me pongas A mirar Ellos verán Tortura Se fueron todos Si o no El nombre De Jesucristo No No Algunos Hay Por allá Están Entonces Bueno Que están Ocultos Ahí Que están Bien metidos Todos Ustedes En el nombre De Jesús Los arranco De raíz De ahí Y los envío Todo para dentro Lo abismo En el nombre De Jesucristo Desarraigalos De la cabeza A todos Los desarraigo Los arranco En el nombre De Jesús De la cabeza Del cerebro Me tengo Ubicado Todos Neuronas Las neuronas Todos Todo Médula espinal Todo De la médula espinal Todo Todos No se quedan Un solo demonio En el alma Ni en el cuerpo De esta hija De Dios Ni uno solo Tú te quedas Por lo pronto De tortura Pero tú El rey demonio Se va En el nombre De Jesús De esta mujer Va Va a quedar Va a quedar Muy vacía Totalmente ¿Y quién La va a acompañar? ¿Se acuerdan Todos? No Hay muchos Que no sé Quiénes son La verdad ¿Tenía tantos? ¿Tantos? No sé De dónde Salieron tantos Sagan Todo Esta hija De Dios Esta mujer Va a quedar Tante libre Ya Jesús Pagó Por esta Hija De Dios Esta mujer Fue perdonada Fue lavada Con la sangre De Jesucristo Todas las iniquidades Todas las maldiciones Todas fueron anuladas Todas las brujerías Quedan totalmente anuladas Todos los pactos De brujerías Todas las mujeres Las han hecho Todas en el nombre De Jesús Han sido totalmente Anuladas Destruidas Todos los pactos Todo quedó anulado Todo quedó anulado Esta mujer Queda totalmente libre Por la compra Que hizo Jesucristo En la cruz del Calvario Ya Jesús pagó Por esta mujer Así que no puede Casi ningún demonio Ahí Usted sabe la verdad Esta mujer De Jesucristo Así que Salgan todos En el nombre de Jesús Ahí Tortura De cada último Pero todos los demonios Que están ahí Aunque se escondió Se van totalmente En el nombre de Jesús Todos los demonios Que traban por parte De papá Todos los maltratos Toda la cosa Del perro Que afectó La parte Aparte El animal También Fui yo También fui yo Y fue muy gracioso Tú también fuiste Todos los demonios Que traban por ahí Todos se van Venga Venga ¿Quién la puso Ella a ayunar? Totalmente Ella ayunó Y está en ayuno Yo no tomo ni agua Y yo tengo mucha sed Mucha Ok Salen todos Vaya o que Todos Todos nos encontrarán Por parte de esta mujer Todo lo que he mencionado Y aún no mencionado De todos los traumas Que estamos detenidos Todos se van A esta mujer En el nombre de Jesús Esta muerte a limpia ahora No la van a querer Y no quiero que la quiera Tortura ¿Se fueron todos tortura? Yo no No yo sé que no Tú estás en un anticuay Todos los humanos Se fueron ya Revisa bien El nombre de Jesús Revisa bien El nombre de Jesús En los pies En las uñas de los pies ¿Quiénes están ahí? Acá en silencio ¿Cómo? Hay alguien No sé No sé Está en los pies En los tobillos En las rodillas Está mala Algo hay El coxi Que le partió Y los tiene partido Y le duele Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Pero usted un día dijo Y ella escuchó Que luego de partido No sé nada Se repara ¿Cómo? Usted dijo Que algo partido No se repara Ella oyó Y le creyó Todo se repara En el nombre de Jesús Todo para Dios No es nada imposible Todo se repara Todo se vuelve a su lugar Póngase de acuerdo Póngase de acuerdo El otro día dijo Que no se repara No sé Que función Habrá habido ahí Lo ratifico Para Dios No es nada imposible Todo queda sano En esta isla de Dios Todo Músculos Huesos Todo lo que ha sido dañado Todos los que creen En el nombre de Jesús Que van a estar sano En el nombre de Jesús Todo Y todo bueno Ubicado en el tobillo En las uñas En la rodilla En el colon Donde estén ubicados Fuera de ahí La matriz La matriz La matriz De la matriz Todo Fuera de ahí El nombre de Jesucristo En el estómago Salen todos De el estómago Tiene una lombriz Una culebra Tiene algo largo 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 En el Colo Llega al corazón En el colo En la barriga Ok De estómago Estómago Bien Y sube al corazón Ok Todos esos demonios Mencionados Ahí De serpientes Y toda clase De demonios Matriz Todo ahí Recojan Todo Un solón Un solón Un solón Un solón Grande 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 ¿Con qué? Algo Largo Un solón